Se instaló la mesa de rescate con el cuerpo de bomberos, el GUIR, llegó una unidad de rescate acuático de parte de Manta para continuar con la búsqueda de la persona que se encuentra actualmente desaparecida. El día de ayer se suscitó una situación muy trágica, lastimosamente dos chicos perdieron la vida, una chica aproximadamente de 24 años, oriunda de Ambato, Daniela Buenaño, de 24 años, lastimosamente pereció debido a una corriente que jaló el mar y otra persona que se encuentra desaparecida, ya los familiares se pudieron contactar, en estos momentos ya están viniendo hacia acá y por eso se hizo esta mesa para continuar con la búsqueda. Tenemos a rescatistas, tenemos a los del GUIR, tenemos a voluntarios que van a hacer la búsqueda terrestre, lógicamente los señores de la Armada, GUIR y bomberos estarán en la zona acuática haciendo la respectiva búsqueda. ¿Cuántos días van a estar en búsqueda? Hasta que encontremos a la persona, ojalá que sea inmediato, pero ellos tienen un cronograma planificado hasta las 5 de la tarde, buscar todo durante todo el día. Lógicamente la comunidad de Ayampe está prestando la ayuda necesaria con lo que son alimentación, todos los servicios que ellos requieran, la comunidad está ayudando al respecto. La policía judicial ha hecho el respectivo seguimiento y se ha podido comunicar con los familiares, que ya en los próximos momentos ya tendremos todos los detalles al respecto.